3, 2, 1 Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Hoy os voy a enseñar un ataque que hice ayer en Conifold Bueno, os voy a enseñar la base entera En ataque masivo Y bueno, a ver, entre el primero Con zucas, dopado hasta los dientes Y bueno, como veis, bueno, esta base ya la he puesto alguna vez Creo que metiendo las zucas entre los cañones Boom estos de aquí detrás Y paralizando lanzacohetes, conmocionadores y todo lo que hay Lo que pasa que esta vez, como no han salido lanzacohetes aquí Que han salido lanzallamas Pues decidí hacerlo de esta manera Y bueno, a ver Al principio solto aquí un par de lanchas para romper algunas celdas Y recargar algo más de energía Pero bueno, como veréis rompo 3 Y ya me empiezan a disparar las torres, así que me voy Aquí ya se me adelantan demasiado las zucas Las torres ya empiezan a disparar, así que me largo Bueno, pues tiro bengala Y a medida que se van acercando las zucas Voy soltando el resto de lanchas Y ya bengala al fondo ¿Vale? Bueno, ahora es ir haciendo el camino de humo Lo voy a poner al doble de velocidad Y... A por 4 Ahora darle al por 4 Vale, pues tiro las zucas hasta el fondo ¿Vale? Voy a ir a por el lanzacohetes Lo he hecho así porque El núcleo en esta base tiene 2 millones y medio casi Me parece, entonces claro Si voy directo al núcleo a 2 shocks Más todo el humo que gasto y tal No me da para tirarla ¿Vale? Así que entre Hacerlo como lo hacía De ir directo al núcleo Hacerlo así Creo que es mejor así en esta ocasión Vale, pues nada Paraíso conmocionador Me cargo el lanzacohetes Y me voy a por el conmocionador ¿Vale? Nada Vuelvo a tirar otro humo ahí Y ahora aquí Ahora aquí es paralizar conmocionador Y luego ir jugando Con los bichos y con lo que tenga Como veréis ya con todo el humo que he gastado para llegar Ya no me queda mucha energía Así que eso Bueno, rompo conmocionador Y empiezo a tirar bichos Lo que me queda de energía Y nada A ver, a limpieza está bien Porque acabo dejando Acabo dejando un hueco Donde no llega ninguna defensa ¿Vale? Ya lo veréis ahora Aquí me lio con los lanzacohetes Ay, con los lanzacohetes Con los cañones boom Y bueno, como veis Las tucas están dopadas a tope Creo que llevo cuatro estatuas de daño Dopadas Mirad lo que duran, ¿eh? O sea, tienen bastante salud aquí las cosas Bueno, aquí Esta bengala creo que no la debería haber tirado Pero bueno Quería limpiar Asegurarme de limpiar un lado Para así que el que viniese después Que no se tuviese que preocupar de dos lados Y no solo de uno ¿Vale? Entonces, quito Me aseguro quitar cañones boom de un sitio Y ahora voy a por los otros Aquí ya no me queda energía ¿Vale? Por eso ahora perderé un montón de zucas Con las... Bueno, un montón Pierdo unas cuantas zucas con las ametralladoras Pero es que no me queda La bengala me vale ya no sé cuánta energía No me llega No me llega Me queda para este paquete de salud que he tirado Y ya está Bueno Lo pongo a tope Se quedan 30 segundillos así Las zucas pegándole al núcleo Pero bueno, ya os digo Tiene dos millones y pico Así que... Que no Bueno Y ya que estoy Os voy a poner el ataque del compañero que la tira ya Que es el siguiente Conifold Aquí Eterno No pierde ni un azúcar en el ataque Y incluso no las llega a poner donde yo había dejado el hueco Las pone más cerca Paraliza Lo pongo a tope Porque el camino creo que hace el mismo que he hecho yo Sí Igual Esto ya os lo he dicho alguna vez Si ha atacado a alguien antes que vosotros Y ha ido por un camino Y ha ido bien No... No queréis cambiarlo Eh Venga Pues eso Pone las zucas ahí detrás del núcleo Vengala Paraliza Y lo tira Es lo que os estaba diciendo Si ha atacado a alguien antes que vosotros Y el camino que ha cogido Le ha funcionado Copiarlo No queréis ir por otro lado A ver si... Si os sale o no Es... Es absurdo No lo sé Bueno Pues eso Es que veo gente que lo hace Veo gente que lo hace Y luego se pierden tropas por el camino Vale Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Conifold de ataque masivo En dos Y en esta ocasión limpiando ¿Vale? Hasta la próxima